Buenas tardes a todos y a todas. Como habíamos previsto, estamos acá en compañía de Patricia Bacanar Baja, subdirectora de la AFIP, de Gonzalo Chechcacci, jefe de departamento en servicios al contribuyente de la AFIP, y con Sebastián Valdecantos, director de promoción y desarrollo de nuestra institución, para realizar la charla que teníamos programada sobre la moratoria para cooperativas y mutuales. Entonces, les agradecemos mucho que estén acá, a pesar de toda la situación difícil que estamos atravesando, por esto la charla va a ir grabada, y no les robo más tiempo, los dejo con Patricia, que va a ser el marco general de cuáles son las pautas a seguir. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todas y todos. Así como dijiste muy bien, las condiciones que estamos viviendo en la Argentina, sumadas a la situación económica, se han acrecentado ahora por la situación sanitaria, pero bueno, aquí es importante la responsabilidad de cada uno de nosotros para que esto termine lo antes posible, y no se propague este virus. Bueno, como la ley de solidaridad social y reactivación productiva lo estipula, esta ley ha significado una buena noticia para muchos sectores, micropymes, pymes y empresas medianas, y por supuesto para las cooperativas y mutuales. ¿Por qué? Porque evidentemente con los años de recesión terrible que hemos vivido en el último gobierno, muchísimas cooperativas y mutuales han tenido que deber y sumar una deuda muy importante, una mochila muy importante, que hoy dificulta el poder a muchas de ellas incorporarse nuevamente a la actividad productiva. Estamos en un gobierno que quiere reactivar la economía y por eso ha propuesto esta moratoria que es muy beneficiosa también para las cooperativas y mutuales. Y además porque como estamos previendo y ojalá sea así pronto la reactivación de la obra pública a lo largo y ancho del país, entonces es importante que las cooperativas estén listas para poder entrar en esas licitaciones y poder también volver a tener esa producción y esa actividad económica. Así que bueno, esta moratoria es importante, lo fundamental es que arranca en febrero, termina el 30 de abril y cuanto antes uno se incorpore y se acoja a esta moratoria, más beneficios va a tener. La primera cuestión que digo y luego pasamos ya a las preguntas para hacerlo más ágil, es que son las entidades de bien público sin fines de lucro, es el capítulo donde están incorporadas las cooperativas y mutuales, hay allí en la página una serie de códigos que refieren a cada una de estas instituciones y a las cooperativas y mutuales les toca el código 94 y 95, si mal no lo recuerdo. Así que es importante primero que sepan que hay unos códigos especiales para poder entrar a la página y así empezar el trámite para la moratoria. Bueno, vamos a pasar a hacer algunas de las preguntas que distintas cooperativas y mutuales nos han acercado en estos días con el objetivo de tratar de aprovechar al máximo la moratoria que se ha abierto. La primera pregunta que estaría bueno hacer es cuáles son los beneficios que encuentran cooperativas y mutuales por acogerse a esta moratoria. Bueno, los beneficios refieren a la condonación de ciertas multas y ciertos intereses. Todos aquellos que hayan cancelado sus deudas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley se van a ver con sus intereses y multas condonados, pero asimismo aquellos que ingresen al plan de facilidad de pago también van a tener ciertos beneficios. Para los que son autónomos e ingresen a regularizar su situación, van a tener la condonación del 100% de los intereses que tengan adeudados. Para el resto de los sujetos, la condonación es de un porcentaje de los intereses en relación al capital que adeuda. Por ejemplo, para los que tengan deudas de periodos fiscales del 2018 y 2019, van a tener una condonación de todos aquellos intereses que superen el 10% de la obligación de capital que tenían. Para poner como un ejemplo práctico, si tienen una deuda de capital de 200.000 pesos, el límite de intereses que van a tener es de 20.000, que es el 10% de ese capital. El resto se encuentra condonado. Así también con aquellas multas y sanciones que no se encuentren firmes ni estén abonadas. Esos son los principales beneficios de ingresar al plan de facilidades de pago. Es importante esto de los intereses resarcitorios y punitorios, porque todos sabemos y lo hemos vivido en algunas ocasiones, lo altos que son. Y la verdad que parece que suena que no es mucho, pero es muchísimo para lo que significa la acumulación de deuda por estos intereses. Perfecto. Una pregunta que queríamos también hacer es si la moratoria, el régimen de moratoria al cual ingresan cooperativas y mutuales, es el mismo que se establece para las pymes, o si estamos hablando de un régimen diferente. Bueno, en primer lugar, las cooperativas y mutuales no necesitan el certificado pyme, que sí lo necesitan las pymes, las microempresas, incluso los monotributistas necesitan sacar el certificado pyme. En el caso de las cooperativas y mutuales, no necesitan. Respecto de los beneficios y de estas condonaciones, son las similares al resto de las demás empresas. Y por eso es importante, y lo vuelvo a reiterar, inscribirse antes del 31 de marzo, porque van a tener mejores y mayores beneficios que si lo hacen después de esa fecha. Independientemente de que pueda pasar que haya algunos anuncios al respecto, pero mejor que prevenir, que curar. Así que primero es esta cuestión de entrar a la moratoria y tener todos los papeles antes del 31 de marzo. ¿Vos querés agregar algo más? Sí, por ahí un beneficio extra para este tipo de sujetos, para las cooperativas y para las mutuales, es que para el régimen del plan de facilidades de pago no tienen el pago a cuenta. No están obligadas a ingresar el pago a cuenta. O sea, ingresan al plan de facilidades de pago y la primera cuota se ingresaron en febrero, ingresan en marzo, la van a pagar recién en julio, y para los que ingresen en abril, la van a pagar en mayo. Pero al margen de eso, no tienen que ingresar un pago a cuenta, que sí es obligatorio para el resto de los sujetos. Tenemos otra pregunta que es en parte para la AFIP y en parte para el INAES. Yo voy a responder la parte correspondiente al INAES. La pregunta lo que plantea es, ¿hay muchas entidades que tienen la matrícula cancelada? ¿Eso es un impedimento para poder acceder a la moratoria? Esa es la pregunta. Con respecto a la cancelación o suspensión de la matrícula, ahí lo que deben hacer las entidades es comunicarse con el INAES directamente para averiguar cuál es la situación específica y ver de qué manera se puede dar de alta nuevamente a la matrícula que ha sido suspendida o cancelada eventualmente. Ahora, preguntémosle a los compañeros y compañeras de la AFIP cómo trata la AFIP a las entidades que tienen la matrícula cancelada o suspendida en el INAES. Muy bien. La matrícula no es uno de los requisitos para poder ingresar al plan de facilidades de pago. Pero bueno, con esta pregunta por ahí cabe destacar que sí es un requisito tener la CUIT activa. Para el caso de aquellos que estén dentro del régimen general y tengan la CUIT inactiva, van a tener que regularizar su situación presentando las declaraciones juradas que estén adeudando o bien acercarse a la agencia para responder los requerimientos que tengan pendiente. De esta manera se le activaría la CUIT y podrían ingresar al plan de facilidades de pago. Y para los monotributistas, aunque estén dados de baja por decreto, que es la baja por tener deuda, 10 periodos consecutivos con deuda, estos sujetos pueden ingresar igual porque están habilitados para sacar el certificado CEPIME y de esta manera poder ingresar al plan de facilidades de pago. Con lo cual no tienen este condicionamiento. Bueno, una pregunta importante es, ¿cuáles son los requisitos que la AFIP le pide a las entidades, es decir, a las cooperativas y a las mutuales para ingresar a la moratoria? Bueno, como dijo recién Gonzalo, el CUIT activo. La otra cuestión es el domicilio fiscal electrónico que solo tienen todos aquellos que tengan su CUIT, que lo tengan bien declarado, y también deben sacar un CBU de cuenta bancaria para que de allí mismo se puedan debitar las cuotas que luego de la moratoria aprobada tienen que pagar. ¿Algún otro requisito? No, el de... Otro requisito es el que ya hablamos de tener el código específico para las cooperativas y para las mutuales que estén bien registrados en la AFIP. Todos aquellos que por algún motivo específico no tengan este código correctamente declarado, o sea, el código de cooperativas o de mutuales, pueden acercarse a una agencia de la AFIP para regularizar esta situación y de esta manera poder ingresar al plan de facilidades de pago. La última pregunta que tenemos que nos han enviado es, a efectos prácticos, si una entidad, habiendo verificado todos los requisitos, quiere entrar en la moratoria, ¿cómo es que lo hace? ¿Dónde tiene que ingresar? ¿Es en un sitio web? ¿Es personalmente en alguna dependencia de la AFIP? Muy bien. Este trámite es completamente vía web. No es necesario que se acerquen a una dependencia de la AFIP. Para esto, bueno, tienen que tener, obviamente, el número de CUIT y la clave fiscal para poder ingresar a la plataforma de AFIP a un servicio que se llama Mis Facilidades. Para todos aquellos que hayan presentado ya un plan de facilidades de pago lo conocen, es el mismo servicio. Y ingresando en el plan de facilidades de pago, las últimas modificaciones le generan facilidades a los contribuyentes porque tienen un sector en donde van a poder ver la deuda. Van a poder seleccionar cuál es la deuda que quieren incorporar al plan de facilidades de pago y de esta manera jugar y ver las distintas cuotas que pueden llegar a pagar según la situación del contribuyente. Y en este caso, evalúan esa situación y una vez que tengan conformada la cantidad de cuotas que quieren pagar, en base a lo que le dé el valor de cada una de las cuotas, pueden realizar la presentación. Como dijimos, no se olviden de tener una CBU declarada porque es la única forma de pago habilitada para estos planes de facilidades de pago, es mediante el débito automático de una cuenta bancaria. Pero la forma de ingresar es a través del servicio Mis Facilidades. También les recordamos que pueden ver la información, o para aquellos que nunca hayan ingresado, hay guías dentro del sitio de AFIP, en el micrositio de la moratoria, donde explican los pasos que hay que seguir para poder regularizar mediante este servicio. Sí, por último, recordar que para las deudas impositivas tienen hasta 120 cuotas y para las deudas previsionales, de aportes previsionales, 60 cuotas. Esa es la diferencia. Independientemente de que van a quedar algunas consultas o algunas dudas, lo importante es que puedan canalizarlas a través aquí del INAE, que tienen su relación permanente, que luego también ellos nos van a canalizar a nosotros. También en la página tenemos una dirección para que también puedan hacer sus consultas. Y para cualquier otra situación, nosotros estamos totalmente abiertos para ayudarlos y acompañarlos en esto. Queremos, como dice nuestra administradora Mercedes Marco del Pon, queremos una AFIP que acompañe el desarrollo económico y que esté sobre todo con aquellos sectores que más desprotegidos, más vulnerados y que requieren y necesitan volver a tener una actividad económica y tener dignidad de trabajo nuevamente en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Como acaba de decir Patricia, seguramente seguirá habiendo alguna duda o alguna consulta. Les pedimos que las canalicen a través de los medios que tenemos disponibles del INAE, tanto nuestra página, nuestros correos, nuestro canal de YouTube. Y nosotros nos encargaremos de evacuar esas dudas con los compañeros de AFIP y daremos las respuestas. Bueno, seguramente nos seguiremos viendo porque así también como la AFIP desde el INAE vamos a seguir trabajando con todos los medios disponibles a pesar de esta situación tan particular que estamos viviendo para sacar adelante nuestro sector y poder dar respuestas para que nuestra sociedad se ponga en pie ante tan difícil situación. Buenas tardes. Gracias. Gracias.